Estrellita Quise casarme con ella porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre y la estrellita es muy rica El padre de la estrellita me preguntó ¿Cuánto vales? Señor yo no tengo nada, nomás el cielo y el aire Para comprar a su estrella tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto ni pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo en silencio llorando por ella Desde arriba la estrellita me hace señas desde allá Si usted me baja de aquí no me importa el que dirán Yo me caso con usted si lo acepta mi papá Desde entonces no subo tan alto ni pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo en silencio llorando Yo por ella Desde entonces no subo tan alto ni pretendo comprar a una estrella Desde entonces no subo tan alto ni pretendo comprar a una estrella